Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Cielos, que macizo Hoy venimos con la reacción del capítulo 27 de Super Dragon Ball Heroes Antes de nada, esta vez más que merecido, se merece un saludo y un fuerte abrazo al colega Danny Habrá muchos Danny en el mundo y tal, pero él sabe quién es Danny GV, por así decirlo, ¿no? Y nada, él siempre me pasa estos capítulos Y oye Yuluga ya está en español, o Digimon, o Super Dragon Ball Heroes Pero en este caso, que no sé por qué, algunas veces se duerme el fandom Y no sé por qué, porque si es miércoles y la gente está muy ocupada y tal Pero ya hemos visto que algunas veces los capítulos se retrasan demasiado tiempo Demasiado tiempo No me refiero a Toei, a publicarlo y tal, sino al fanshoot, ¿vale? ¿Por qué se traga tanto? Coño, lleva ya horas que está en inglés Tanto puede traducirlo al español, que puede traducir unas líneas, implementarlo y ya está Total, que es que lo traduce en español, ha pasado tres pueblos, o está de chachara, o está confinado ¿Vale? Y entonces, pues, él me lo ha pasado en inglés Mira Yuluga, que no está todavía en español en la red, pero lo paso en inglés Y entonces, como son subtítulos añadidos de YouTube Pues gracias a YouTube y el sistema de traducción automática de esta serie De subtítulos cuando se añade un vídeo Pues me permite verlo al español Así que estoy agradecido al colega de a mí Y nada, me enrollo mucho y tal Y como siempre, vosotros sois mi pilar Deberíais de ser mi pilar Que muchas veces me dejáis tirado y no apoyáis algunas cosas Pero bueno, así que vamos con este vídeo Hoy no hay estreno Hoy hay reacción directa de SuperDragonBurgiro A ver, y están bastante bien traducidos O sea, habrá un error y tal Pero bueno De momento está todo muy bien ¡Padre! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Nada, estás portando a destruir ¡Este poderoso árbol! ¿Pero qué estás planeando, Vegeta? A ver, Vegeta pues llega allí y de repente Y estos últimos capítulos es como si últimamente Parece que estás alzando una Ginti-Dama, ¿verdad? Estos capítulos me hacen gracia Porque es como si nos saltaran Un capítulo por medio O sea, patan sumamente rápido Y tan... Que te quedan loquísimos Y me dicen ¿Pero qué está pasando, eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Que me salta algo Que ya están aquí Destruyendo el árbol y todo ¿Tú te crees que el árbol va a ser algo? ¡Tala! ¡No! Y le da algo más que esa mierda, ¿verdad? No ha pasado absolutamente nada Ahí está como diciendo ¡Ea! Y lo absorbe Y lo absorbe si mató, eh ¡Dame, dame! Que me voy a poner más brillante todavía, ¿sabes? ¡Uuuh! Para la buchera, ¿eh? Como Majin Buu, eh La energía de papel fue absorbida por el árbol ¡Oh! ¡Qué peculiar, ¿no? ¡Pim, pom! Aquí estáis todos ¡Pim, pom, pan! ¡Ea! Ahí llega Funo Re empeinado Muy chulo, eh En esta línea de tiempo Los dioses no pueden interferir Vale De momento los subtítulos Estáis viendo que están Hasta de puta madre Yo creo que hasta mejores Que cuando lo hace un fan 2, eh El nuevo comienzo del universo Pues a ver que el nuevo comienzo Me quiere traer tú aquí Me va a traer tú Lleno de ver parguero, ¿o qué? ¡Ea! Ya está Cada clase de energía Vegetta Ya está floreciendo y todo Pero qué mierda es esa En serio Ya está Vegetta siempre termina liándola, eh Púdrete y todo Es que guapo, eh Vegetta siempre termina liándola, ¿sabes? Oh, ¿y esto qué ha pasado? Se la han llevado a algún sitio, ¿no? Towa Ha interferido, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué interfieres tú, Towa? Esto por ti dice, ¿sabes? ¿Y ahora qué? ¿Qué quiere? ¿Que te enfrentes a ello? ¿O te vas a...? ¿Qué dices? ¡Anda! Towa ya empieza con la traición ¿Sabes? O sea Y le dejas a Vegetta y todo, ¿sabes? Te dejas a Vegetta Contra Fu Pero parece ser que Towa Pues tiene algún plan Con los demonios, ¿no? Esto de... Que aparecieron, ¿no? Me imagino que tendrá Sus propios planes Para joder a Fu incluso Que no sabemos ahí Por qué pinta Y Towa de repente, ¿no? Ahora también está Goku, ¿no? Sí Está tratando de experimentar Subiendo el poder O cualquier tontería, ¿no? Ese, ahí está El Saiyan este Maléfico, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que está dándole fuerza y todo Está ahí absorbiendo Todavía más poderes Aquí todo el mundo Absorbe poderes Para darse a los otros En esta saga De Super Dragon Ball Heroes Pues muy bien Y Doctor Wally ¿Ese dónde está? ¿Dónde está el Doctor W? ¿Dónde está? Nada, pues Vegetta parece Que quizá queda pillado Ya está, ya absorbido Todo el poder, ¿no? Ah, no La ha corrompido La ha puesto malo, ¿no? A hacer pelearla contra Goku Me imagino Ahí está Es como lo que hizo El Saiyan este Mira, pues nada Empieza Goku Y ahora fue detrás ¡Uy! Que te vamos a saciar De ser mucho, Goku Ah, también lo va a poner malo Pues ya está Ya tenemos A dos A dos chungos Ah, la ha dejado Como estilo Berserker Loco Tonto, ¿no? O sea, que están ahí Como tratando de hacer Contrafuargo Pero Están un poco ahí Como atacando Arboleos, ¿no? No entiendo Si hay razonamiento Alguno, ¿no? Como zombie Sin cuerpo Ni alma, ¿no? No sé si Goku y tal Llegarán a hacer algo Pero están atacando De puta pena Desde luego Las cosas como son Vamos A mí FUN A mí FUN No me gusta mucho Si me debería convencer De villano Ah, lo se la he quitado Ahí se lo voy a quitar Para estar experimentando Y haciendo el mingue Vamos Para hacer relleno, ¿eh? Porque está experimentando Así que experimentando Van a ser prontos El fruto es raro, ¿no? Vamos a la destrucción De cimiento Diferente En el universo Al mismo tiempo Esto es capaz De ser otra cosa Al final, ¿sabes? Con lo de TOWA detrás Es capaz de hacer Otra cosa y todo Preparado, ¿eh? Ah, eso que no se me Ya es censor, ¿no? Ah, el portal Ah, te va a funcionar ¡Vamos! ¡Peggetto! Salsa me grabó esto, ¿eh? Toma ya, ¿eh? Es engorroso Que debamos hacer esto Pero bueno No queda otro, ¿no? ¿Qué quieres, Pegetto? ¿Tú quieres, Pegetto? Si hagamos esto Que no queda tiempo Que siempre te lo piense A media hora Y decidí hacerlo Tarde, ¿sabes? Ahora Fux Se va a caer Los huevos al suelo Yo se me caería En directo El tico Vegetto aquí Aunque a mí me gusta Más Gogeta Pero vamos Mira qué guapo Está Gogeta, ¿eh? Yo que ya está Yo ya perdía Automáticamente el combate ¿Y ahora qué? Ah, que lo veo Esto es del mundo Los demonios, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Mira ¿Usted cree que le va a hacer Algo a Vegetto? Tú eres tonto Eres tonto, Fux Eres tontísimo Eres gilipollas Básicamente, ¿sabes? Es una barrera, ¿sabes? Esta es la super barrera, ¿sabes? No es la barrera normal Es la super barrera Y ahora super saiyan blue Por supuesto Más super barrera ¿Y ahora qué? Oh ¿Y por qué sale eso? Allí con tal otro malote Allí venga Y ahora salen los otros peleando ¿No? Venga Que sí Que ahora Pero está saliendo Unas cosas muy raras ¿Esto qué? ¿Por qué están interfiriendo Los universos? Claro Es como si usted estuviese Tron Que está haciendo Tron Del universo del árbol Este Te está haciendo Unas cosas más raras Que te cagas Eja, toma ya Android 17 Contra Super Android 17 Con su más Cato chulo y todo A ver Che, no me imagino Y el otro Había dado cuenta Espérate, espérate Hay que pararlo Había dado cuenta Cuando se estaba enfrentando Gohan contra los androides Que Gohan está vivo En ese universo En el momento O sea Parece que se levantó el suelo O lo que sea Y se levanta Gohan ¿Has visto? Y con un lado No estaba allí llorando Hostia Pues un momento Épico La verdad El momento de Bob Ya me parece un poco Mierda Contra Gohan Pero Otro me ha gustado mucho El androide Épico Eso me ha encantado Habrá gente Que ni se dé cuenta De eso Super Fuuu Ya ¿Esto qué es? Que está cambiando Esto está pasando Que es paranoia ¿Sabe? Aquí de repente Y todo ¿Sabes? Están cambiando Vamos La androide 18 No esto era De los capítulos iniciales La función Esa y todo ¿Sabes? Que hicieron De androide 18 Con super androide 17 ¿Sabes? Pero es que Estamos viviendo Todas las cosas Super dragon Bob hero Que paranoia No tío Están mezclando Todo esto Está guapísimo ¿Sabes? Porque el video es guay Para recordar Todas las cosas Del pasado ¿Sabes? Aprovecho para recordaros Mi Instagram Donde podréis ver Mi evolución Otro un tanto Más sexy ¿No? Un poquito de todo ¿No? Y sobre todo De lo mamadísimo Que estoy De mi entrenamiento Y alguna cosa Friki Que me compre Y tal De dragon ball Sony Videojuegos ¿Vale? No es la pena Podéis pasaros Y también otra forma De estar contacto Conmigo Para terminar Recordaros Que tengo también Twitter Del cual El contenido Difiere mucho De Instagram Y de Youtube Aquí sobre todo Hablo de videojuegos Del manga De dragon ball Alguna que otra cosa Dragon ball ¿Vale? Pero sobre todo Me quejo de los videojuegos Y de los engañados Que estamos al público ¿Vale? Y además Con cosas con razón Y que nadie comenta Ahora también Tenéis disponible Varias ventajas Para los estrenos Directos Para la comunidad En general Con tan solo Pulsar el botón De unirse El que está aquí al lado De suscripción Y el del avatar Pues le dais Y veréis Las diversas ventajas Que tenéis Desde una simple donación De un euro No hace falta Que os comprometáis Todos los meses Pero hemos puesto Lo mínimo Un euro Para que se apoye Cuando lo popular Siempre eran dos euros ¿Vale? Pero yo he puesto Un mínimo Todavía más pavado todavía Y el nivel Super Saiyan Dios Por si queréis Que os entrene Personalmente Todo introducido El título Del siguiente episodio Los patrulleros Del tiempo Que habían sido secuestrados Por Towa Se enteran Del verdadero Objetivo De Towa Como sabíamos Towa Tiene un objetivo Diferente De Fuu Por otro lado Tiene lugar Una feroz Pelea Entre Vegetta Goku Contra Fuu Vegetta Fusionados Como Vegetta Ellos encuentran El aura oscura De Cumber Cumber Era el malvado Saiyan ¿Vale? Haciendo que Fuu Se transforme En Super Fuu Mientras Las ambiciones De todos Se mezclan De repente Una luz Del umbrante Emerge Del árbol Del universo A ver Que se crea Con este árbol Que al final Se va a crear Algo totalmente Distinto Y los pájaros Ya están Pervidos Los pájaros Y tonterías Y se ve Que Fuu Está cogiendo El poder De Cumber Vamos Prácticamente Para transformarse Super Super Fuu Si soy petadísimo ¿Vale? O sea Es que eso No lo ha explicado Bien Lo que yo pensaba Es que estaba robando La energía Para Cumber No Está tomando La energía De Cumber Para él ¿Vale? Y transformarse En una especie De Super Saiyan Con Super Fuu O sea Esto es más falso Que en su vida Vamos Horrible Ya no saben Ni que hacer Con Fuu Ojalá Se acabéis Ya este personaje Ya Porque la verdad Es que está dejando Bastante que desear Me despido hermanos Esto es de todo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!